Hago la presentación formal entonces. La mayoría ya lo conocemos a Julián, pero voy a hacer la presentación formal para esta charla. Julián se licenció en física en la Universidad de Buenos Aires en 1998 bajo la dirección de Ana María Lióes, con quien también hizo el doctorado en el tema de magro de transporte en las estructuras de metales de transición que defendió en el año 2004. Ahí se vino para Bariloche a hacer un postdoc bajo la supervisión de Laura Esteren y en el 2005 ingresó a la carrera del investigador del CONICET y actualmente es investigador independiente. Estuvo haciendo también un postdoc en el Instituto de la Inocencia de París bajo la dirección de Massimiliano Marángulo, trabajando fundamentalmente con películas delgadas de hierro y cobalto depositadas sobre al señor del manganeso. Es docente del Instituto Balseiro desde el año 2005, actualmente es nuestro representante en el Consejo Nacional del INN, ha dirigido las tesis doctorales de Mariana Bartúren de Gerardo Ramírez, también dirigió a Betiana Pianciola, a Maricel Di Pietro y actualmente está dirigiendo a Dafne Goldman, dentro de un proyecto del nano nuclear del INN que está relacionado con la fragilización de aceros de interés nuclear. Sus temas de trabajo están relacionados con las propiedades magnéticas de películas delgadas y fundamentalmente con la aleación hierro-gallo, que es el tema sobre el cual nos va a dar la charla hoy. Y quería comentar también que los últimos años, a pesar de que sus inicios fueron en teoría, se ha dedicado bastante a la instrumentación y ha puesto en marcha un equipo de magnetotrición para películas delgadas, también ha estado trabajando bastante en armar un equipo para medir resonancia ferromagnética en función de frecuencia, y está encargado del proyecto del PIC-E, que está relacionado con la compra de un espectrómetro para hacer Brooklyn Life Scattery. Así que los dejo entonces en manos de Julián, que nos va a dar su charla de magnetoresistencia en películas delgadas y hierro-gallo, el rol de la estructura magnética. Muy bien, gracias Alejandro. Bueno gente, como bien dijo Alejandro, les voy a contar un poco de qué trató este trabajo. Como pueden ver, obviamente fue colaboración de muchas personas, tanto de estudiantes que pasaron por nuestro laboratorio, como Diego Pontelo, Mariana Bartúren y Betiana Penciola, y bueno, obviamente investigadores del laboratorio y también cercanos, Mara, Sebastián, Marcelo y Emilio aportaron este trabajo. Y después de los investigadores y estudiantes extranjeros, sobre todo en la parte que tuvo que ver con el crecimiento de las muestras, como Mamu Medrieff, el Instituto de Nanosciencias de París, Max Marángolo, como jefe de ese grupo, que también estuvo involucrado en el crecimiento y en la posterior análisis de los resultados. Samuel Flewet, que es un investigador neozelandés que trabaja en Chile, que nos ayudó en toda la parte que tiene que ver con tratamiento teórico del escáterin magnético, de la dispersión magnética. Y después Carolina Hepburn, Dunel Unís y Mauricio Sacki, en lo que junto a ellos hicimos las mediciones en el sincrotron Eletra, de Trieste. Bien, entonces acá, como siempre, seguramente ya lo vimos a veces en este tipo de muestras, no solo en este, sino que en otros tipos también, que son películas delgadas de material ferromagnético, cuando tenemos una anisotropía perpendicular al film, donde han crecido las muestras, pero esta anisotropía es tal que favorece a que la magnetización salga del plano, pero no es lo suficientemente grande como para vencer el factor de magnetizante y que los espines estén alineados perfectamente perpendiculares al plano, se forma este arreglo que se llaman dominios en franja, o stripe domains en inglés, y en general se pone la palabra WIC, para significar esto, que tenemos una PMA, o sea una anisotropía perpendicular, que tiende a sacar la magnetización del plano, pero no lo logra del todo. ¿Qué características tiene? ¿Qué particularidades tiene que uno se puede dar cuenta que tiene este tipo de dominios magnéticos? Bueno, básicamente es en la curva de estérisis en el plano. Si yo hago esa curva de estérisis, voy a encontrar que tengo una parte lineal, donde el campo de saturación y el campo de remanencia de esa parte lineal va a depender de la muestra que esté tratando, pero que esa linealidad es muy típico cuando tengo un sistema de stripes. Esto es, por ejemplo, lo que nos hizo darnos cuenta que este tipo de muestras había dominios en franjas, y por otro lado tiene la particularidad de lo que se llama la anisotropía rotacional. ¿Qué significa esto? Que los dominios en franja se alinean con respecto a la última dirección del campo aplicado en el fin. Bien, si yo puedo, por ejemplo, invertir o cambiar el ángulo de ese campo aplicado, también va a cambiar la dirección de cómo quedan lineadas las franjas. Bien, como verán, no solo el hierro galio presenta este tipo de arreglo, sino que se está viendo en muchos otros sistemas. El primero, el prototípico, el que se vio por primera vez fue el permaloi, después, por ejemplo, en el laboratorio nosotros hemos visto hierro platino, hierro galio, y después también tenemos hierro paladio, neodimio cobalto 5, después también hierro cuando se le implanta nitrógeno, y también en manganitas de lsmo sobre sustrato de helado. Bien, a ver, qué interesante estos slide domains, aparte de ver en qué sistemas está y todo eso, bueno, por un lado, hoy en día se ve como área interesante la parte de entender cómo es la estructura topológica, o sea, cuando yo paso de un tipo de dominio, acá, por ejemplo, como lo estoy mostrando, marcado en blanco, a otro tipo de dominio, a otra orientación de los momentos magnéticos, lo interesante es ver qué pasa en la pared. Bueno, acá vieron que hay efectos tipo, cosas parecidas a los famosos esquirmiones, y bueno, efectivamente este tipo de sistemas, para ver cómo es la transición de un tipo de una dirección de magnéticamente a otra, se vio interesante, y los tipos de estos los publicaron en Nature Communication. Por otro lado, también otros Nature que encontramos, salió en el 2019 y el año pasado, que ellos hicieron todo lo que nosotros queríamos hacer en varios años, quizás décadas, bueno, lo recibieron en Nature ellos, que era por un lado, el tema de ver cómo se propagan los magnéticos en un sistema con stripes. Por ejemplo, qué diferencia se encuentra cuando esos magnéticos se propagan paralelos a la dirección de los stripes, o cuando se propagan perpendicular a la dirección de los stripes. Lo que se puede ver es que acá se grafica, por ejemplo, el coeficiente de transmisión, que se suele llamar S2.1, en la terminología de telecomunicaciones, y lo que se ve es que el S2.1 cambia significativamente cuando yo mido en una configuración o yo mido en la otra configuración. O sea, realmente se está haciendo una especie de switch, un interruptor, donde, cambiando la dirección de los stripes, yo puedo dejar pasar o no a los magnones de un electrodo a otro. Y también lo que ellos vieron era que era posible rotar a los stripes con corriente eléctrica. Y acá lo que ellos vieron es que con un estado inicial, donde la corriente eléctrica se aplica paralela a la franja de stripes, ven que, después de un cierto umbral de corriente aplicada, que en este caso, bueno, acá aparece 25 miliamperes, los lograron poner perpendiculares a la dirección de la corriente. Esto, la verdad, que estuvo muy bueno este hecho, porque nos ayuda un poco también a nosotros a justificar el estudio de esto, pero más allá de eso, está buenísimo con las cosas que se pueden hacer con los stripes. Bueno, también otra, algo que se ve como interesante, desde el punto de vista de ver, por ejemplo, si yo quiero estudiar transporte, magnetotransporte en estos sistemas, tiene que ver con de sensar cómo son los momentos magnéticos adentro del material. Bueno, un poco lo que está orientado a este trabajo, a ver cómo es la estructura magnética del sistema este. Pero bueno, una forma alternativa de ver la estructura magnética, o de tener idea de lo que está pasando ahí adentro con los dominios magnéticos, es a través del magnetotransporte. Aplico una corriente eléctrica, viendo cómo varía esa corriente eléctrica, a medida que yo meto un campo magnético, puedo de alguna forma saber qué está pasando con mis momentos magnéticos adentro del sistema. Esto obviamente se ve como algo importante, porque desde el punto de vista de mediciones, o por ejemplo de dispositivos nanoscópicos, todo lo que involucra poder medir con una corriente eléctrica, simplifica mucho la situación. No solo medir, sino también manipular a través de una corriente eléctrica. Bueno, entonces, ¿cuál es el sistema que estamos midiendo nosotros? El sistema que tenemos es un sistema que es básicamente un sustrato de acción del galio, en la dirección 001. Después, se le pone un buffer, chiquitito, aunque en este caso no tan finito, de serenuro de zinc, esto es para evitar interacción entre el hierro galio del film y el arsino de galio del sustrato, que forman una aleación, en cambio, el serenuro de zinc es bastante más inerte. Y finalmente, bueno, ponemos nuestra capa activa, de 70 nanómetros, y cubrimos con oro para evitar la oxidación. Lo interesante es que cuando es crecido como a través del MB, pudimos ver esta estructura de stripes en el hierro galio. Por ejemplo, lo hemos intentado en nuestro laboratorio con hierro galio crecido por Spatwin, y aunque tenemos alguna tendencia a que los momentos del hierro salgan del plano, o sea, con una especie de PMA, no se llegan a formar stripes. Bueno, entonces los experimentos que hicimos en nuestro laboratorio, perdón, las muestras que fueron crecido en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de París, por la técnica de MB, y los experimentos fueron hechos en nuestro laboratorio, bueno, básicamente con estos detalles técnicos, midimos a cuatro puntas, obviamente la separación de los contactos es mucho mayor el periodo espacial de los stripes, y también nos aseguramos de poner una densidad de corriente lo suficientemente chiquita para evitar este desplazamiento de paredes de dominios o algún efecto no deseado en la medición. Bueno, Strike Domains, en lo que estamos, esta es nuestra muestra, y acá les estoy mostrando los dos tipos de configuración en los que midimos el magneto de transporte, y los resultados. Entonces, fíjense, esta primera configuración, yo lo que estoy haciendo es inyectando corriente perpendicular a los stripes, bien, y voy aplicando un campo magnético para ir a los stripes, de tal forma que yo voy a llegar en una situación de lo que yo suelo decir, saturación. ¿Qué significa eso? Que esto me hace desaparecer a los stripes, esa aplicación del campo magnético. Yo no lo conté antes, permítanme ir unas diapositivas para arriba, fíjense, acá en la curva de magnetización, cuando yo termino mi respuesta lineal, que acá es la existencia de los stripes, y saturo la muestra, acá desaparecen los stripes. El campo que puse paralelo a los stripes es lo suficientemente grande para la magnetización ponerla en el plano. Eso es lo que yo quiero seguir con esto. Y yo lo que veo efectivamente es, yo miro magnetoresistencia, veo que una variación de la resistividad en función del campo aplicado, básicamente la resistividad cae a medida que meto campo, y luego tengo una parte bastante más alta. Esto es cuando yo alcancé saturación, o sea que los stripes ya no están más. Bien, fíjense que este efecto pasa a todas las temperaturas que podemos medir desde 300 Kelvin hasta 100 Kelvin. Ahora, si yo cambio la geometría de medición y aplico la corriente paralela a los stripes, y a su vez pongo un campo paralelo a dicha corriente de forma de hacer también saturar los stripes, saturar los momentos magnéticos en función de la dirección, en función de la misma dirección que la dirección de la corriente, lo que veo es un efecto muy diferente a lo que sucede cuando lo pongo de forma transversal. Lo que veo es que para temperaturas de 300 Kelvin para arriba, o digamos de 250 Kelvin para arriba, la resistencia en vez de crecer, aumenta. Hasta que se llega a la saturación de los stripes. Una vez que desaparecen los stripes y se saturan los momentos magnéticos, yo de nuevo encuentro este tipo de comportamiento que eso tiene que ver con la resistencia de alto campo y que tiene que ver con la aplicación de campo y ver cómo se van endureciendo los magnones, pero esto es independiente de la estructura de stripes. Lo que yo veo es que a medida que reduzco la temperatura, se pasa de este comportamiento positivo al comportamiento que podemos ver en la otra configuración, donde la resistencia cae con la aplicación del campo magnético. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que tenemos GMR totalmente descartado, aunque realmente los primeros papers que se aparecen con mediciones de este tipo de sistemas, por ejemplo, en sistemas con películas de cobalto, la GMR, o sea, se pensaba que había efectos de GMR, pero realmente lo que pasa es que las diferentes interfaces entre las diferentes direcciones de dominios magnéticos es demasiado ancha, porque el tiempo que toma la pared de dominio desde una dirección de momentos magnéticos a la otra dirección de la magnetización es realmente muy ancha. Entonces, el efecto que hay que tener para la GMR, que es el potencial dependiente de spin, cuando un electrón viaja polarizado en una dirección y encuentra un momento magnético en otra dirección, no sucede. Y lo que va pasando con ese electrón es que de a poquito va acomodando su spin a la nueva dirección de un momento magnético que ve y la GMR se desprecia. Otra de las magnetotransistencias que se dan en películas delgadas, por ejemplo, es la magnetotransistencia de Lorenz, que tiene que ver con cómo los electrones ven al campo magnético que está dentro y ejerce una fuerza de Lorenz. Lo que se vio en este tipo de sistemas con Stripe que también está muy reducido en su efecto debido a que el campo magnético que podemos encontrar acá dentro del material apunta en diferentes direcciones por el tipo de dominio que podemos encontrar. Como ven, por más que uno lo simplifica como algo sencillo de este type, realmente tenemos una estructura de dominio en 3D con lo que se llaman los dominios de clausura, que están sobre la superficie del material, los dominios que son autosplane, que son el core que está en el core del volumen de la película delgada, y también hay unos dominios chiquititos que están orientados según la dirección donde fue aplicado el campo magnético. Así que realmente tenemos una verdadera estructura tridimensional. con esto, con las mediciones que hicimos con Comara, básicamente, esa fue la que estuvo más a cargo de estas mediciones, lo que pudimos ver es que las diferentes direcciones de momento magnético tienen diferentes resistividades. Está bien, esto tiene que ver con lo que se llama la magnetorresistencia anisotrópica. Entonces, esa resistencia que aparece por este fenómeno va a depender del ángulo entre la magnetización y la corriente eléctrica aplicada. Como yo lo que puedo hacer aplicando un campo magnético es saturar cualquiera de estas tres direcciones que se encuentran en mi película delgada, soy capaz de tener esas tres resistividades por separado. Lo que yo veo por ejemplo es que cuando yo tengo cuando mido en esta configuración de la corriente perpendicular a los stripes lo que yo veo es que la resistividad que yo tengo es mayor que la resistividad final del sistema. Porque la resistividad final del sistema que es esta que está acá abajo corresponde a cuando los momentos magnéticos quedan orientados perpendicular a la corriente. ¿Está bien? Yo estoy seguro que siempre voy a ver este tipo de sistema este tipo de comportamiento ¿Por qué? Porque la resistividad inicial seguro es mayor que la resistividad final independientemente de cómo sea la fracción de volumen de cada uno de esos dominios magnéticos entre el material. ¿Bien? Entonces acá lo que yo veo sin embargo que en la otra dirección ya no se cumple eso y eso es fácil ver a través de un modelito sencillo de suponer resistores en paralelo en este caso un sistema de resistores en paralelo y sumarlas sumarlas en paralelo. Ahí lo que yo encuentro es que no me alcanza con ver solo que dominios magnéticos van a ser más resistivos que otros sino también va a depender de cómo es la fracción de volumen entre ellos. ¿Bien? Y lo que encontramos haciendo este modelito con los dedos ¿Sí? Es que para que suceda este efecto de que la resistividad crezca ¿Sí? En función este del campo aplicado como vimos en esta configuración a temperatura ambiente ¿Sí? Los los la fracción de volumen de los dominios de clausura que son los chiquititos estos que están acá ¿Sí? Tiene que ser más grande tiene que ser el doble la fracción de volumen de los dominios autospline ¿Sí? Bien Bueno hasta ahí llegamos con un primer trabajo que hicimos con Mara Sebastián con Diego Mariana Mamut que fueron cargados de las muestras Max y yo ¿Sí? Que salió en el PRB hasta ahí llegamos digamos reportamos las mediciones este comportamiento y este modelito muy con los dedos ¿Sí? Creo que se explicaba de alguna forma por qué puede haber cambio de inversión de signo en la MR en la configuración paralela y por qué no en la perpendicular Bueno entonces ahí nos dijimos un poco bueno vamos a tratar de hacer una mejor determinación de la estructura dimensional de este sistema ¿Bien? entonces acá les estoy mostrando cómo es la estructura o sea hicimos simulaciones micromagnéticas por ejemplo acá les estoy mostrando estas son las mediciones que perdón los cálculos que hicimos durante el postdoc de Betiana que luego fueron agarrados por Emilio y donde se trataron mejor los datos donde podemos ver cómo cambia la fracción de cada uno de los de los tipos de dominio a medida que yo pongo campo magnético por ejemplo lo de arriba es cuando está la muestra en remanencia y abajo cuando está casi saturada como ven la cantidad de la fracción de volumen de la magnetización que tiene que ver con estos dominios magnéticos que apuntan en la dirección del campo ese obviamente cuando yo aplico el campo de saturación pasa de un 30% a un 80% en cambio en las otras direcciones que es los dominios en clausura que es acá violeta y los autosplain en rojo disminuyen disminuyen por ejemplo el autosplain considerablemente de un 50% a un 15% pero esto teníamos que verlo experimentalmente o tratar al menos de verlo experimentalmente entonces para eso una de las técnicas que bueno que aparecieron como posibles candidatas era esto que tiene que ver con el scattering la dispersión magnética de rayos X básicamente esta técnica yo lo que puedo ver es por ejemplo como les muestro acá voy a hacer un amacado y lo que yo puedo ver son picos de Bragg acá veo un pico de Bragg acá veo otro pico de Bragg y lo que yo veo que es a mí lo que me resultó increíble dependiendo del tipo de polarización que yo tenga si es circular izquierda o circular derecha voy a tener que esos picos cambien de intensidad pero lo más loco para mí es que esos picos no son simétricos respecto a la dirección al ángulo de reflexión del haz sino que fíjense se ve mejor en el azul fíjense como acá la intensidad es mucho mayor o bueno acá hay intensidad y acá no hay casi no hay pico de Bragg difractado y cuando yo cambio la dirección de polarización es justo a la inversa bien tengo este pico acá y acá no tengo pico esta simetría la verdad que es bastante impresionante por lo menos cuando yo sabía de difracción y bueno y ahora voy a tratar de explicárselo un poquito mejor porque parece interesante la física bueno como les dije eso es cerca del pico de absorción del elemento sí perdón eso no lo dije durante el experimento nosotros pusimos la frecuencia la energía del rayo de los rayos X en uno de los picos de absorción del hierro para que suceda esto y se vea para que haya escáteres magnéticos o sea lo suficientemente intenso para que se vea lo que está en un pico de absorción gracias bueno sigo entonces ¿cómo es el experimento? básicamente el experimento hago incidir el haz de rayos X y hago una frecuencia en el pico de absorción del hierro y paralelo a los stripes y yo lo que voy a tener es mis picos difractados que van a ser difractados en la dirección del plano de la muestra ¿está bien? lo loco bueno como les dije es esta decimetría que tiene que ver con los dominios de clausura esto lo provocan los dominios de clausura y acá no sé si se llega a ver no la verdad que no se llega a ver acá estos son en el sector 2D que pudimos ver esto pero realmente no se lo bueno un poquito si ven lo que está circulado en rojo es el primer pico acá hay una intensidad muy chiquitita lo del medio es el pico elástico lo que no está difractado está simplemente reflejado y fíjense bueno la verdad que no se ve muy bien pero este que está ahí ese pico que está ahí esa intensidad que está ahí acá no aparece y viceversa lo que aparece acá está bien no aparece acá esto es en una polarización y esto es en la otra polarización ¿bien? entonces para ver esto básicamente lo que uno tiene que estudiar es la intensidad cómo va la intensidad con respecto a la amplitud de dispersión que es ZFN obviamente por multiplicado por una exponencial que tiene que ver con el factor de estructura acá podemos ver diferentes términos que aportan al escáter magnético pero acá simplemente para la explicación que yo encontré un poco con los dedos creo espero que se entienda me voy a explicar con el primer término fíjense que este término bueno depende de la magnetización y fíjense que este término es un término proporcional a un plano definido por la polarización del vector del haz dispersado y el haz incidente es un plano orientado eso es con el producto escalar de la magnetización bien después hay un término de segundo orden bueno que ya no importa tanto aunque también lo vemos como podemos ver acá entonces a ver si esto se entiende un poquito para entenderlo nosotros tenemos una radiación que está circularmente polarizada quiere decir que esta radiación tiene lo que se suele llamar la polarización pi en sigma en el mismo haz bien con la diferencia que están desfasadas en el tiempo o para decirlo angularmente están desfasadas en pi sobre 2 está bien pero eso quiere decir que yo puedo censar con esas dos tipos de polarizaciones a la vez en el mismo experimento solo teniendo en cuenta ese desfasaje ahora por ejemplo lo que sabemos o sea hay varios mecanismos porque yo agarré uno en particular para tratar de simplificarlo sabemos que la radiación que está polarizada en sigma la polarización sigma es la que se llama la perpendicular al plano de scattering que en este caso sería la polarización que es paralelo a la superficie de la muestra nosotros sabemos que eso tiene una componente de scattering con los spines que están out of plane fíjense que acá yo les estoy mostrando una vista superior de la muestra esto quiere decir que los dominios out of plane lo veo como crujecitas cuando entran y con puntitos cuando salen y lo mismo con los dominios de clausura que son estos que están acá que yo los muestro con flechitas para donde apunta la magnetización bueno sabemos que los dominios out of plane interactúan con la con la polarización sigma esto ahí hay un efecto de efecto polar esto seguramente Javier nos puede explicar mejor pero lo que hace es que esa polarización de entrada que era perfectamente sigma y paralela al plano de la muestra se derrote un poquitito y pase de tener una polarización solo sigma a tener una polarización sigma más una polarización un poquito con componente un poco en pi eso por un lado y por otro lado tenemos la polarización pi está bien que esa polarización pi obviamente es perpendicular a la polarización sigma y es perpendicular a el k de las de rayos x ¿está bien? ¿eso qué significa? significa que esa polarización tiene una componente perpendicular a la muestra y otra y otra y otra componente que es paralela a la dirección de los estrellos bueno pero acá lo interesante de esto es que esa polarización pi que interactúa con los momentos magnéticos ya que si nosotros nos fijamos en esta ecuación efectivamente aparece una componente interactúa con esa polarización interactúa con los dominios de clausura también y dejándome una componente en ti en el haz reflejado algo interesante entonces que por ejemplo en este punto de observación que ese punto de observación va a tener que ver obviamente con la con el periodo espacial ya que si yo sé que acá hay una interferencia constructiva sé que tengo que tener entre dominios consecutivos entre celdas unidades digamos de este sistema de arreglo periódico que tengo que tener una cantidad de longitudes de onda de diferencia yo sé que va a tener interferencia constructiva ahora la pregunta es estos momentos magnéticos de clausura van a aportar esa interferencia y la respuesta es sí ¿por qué? porque fíjense que en principio la distancia que tiene que recorrer el LAS incide acá sobre sobre el dominio de clausura es un poco mayor bueno va a tener un camino óptico diferente a este que está acá por ejemplo o a este que está acá ese camino óptico es compensado esa diferencia es compensado por por el desfasaje temporal ese desfasaje temporal que es 90 grados corresponde a este camino óptico porque fíjense que esto es como pensar que tengo a mi dominio a mi stripe separado en cuatro posiciones o sea donde tengo el dominio que va para adentro o sea que entra en el plano y después los dominios de clausura que apuntan en una dirección y los otros que apuntan en una dirección esto es mi factor de estructura la base de mi sistema entonces eso que me falta recorrer o sea este camino de más que tiene que ver con la dispersión en este momento en este dominio de clausura es compensado por el adelantamiento que tiene por ejemplo la componente de polarización P con respecto a la sigma entonces esto contribuye coherentemente a la amplitud que yo veo acá eso que quiere decir a la amplitud que yo voy a ver por estos dominios fuera del plano se le va a sumar esa amplitud que yo veo por los dominios de clausura en principio yo no tengo este efecto temporal yo sé que en este otro punto de observación P yo voy a estar viendo lo mismo en intensidad porque básicamente estoy viendo también el scattering pero en vez de ir por ejemplo el scattering para la derecha es para la izquierda pero yo lo que veo acá es que no es totalmente simétrico la parte de las fracciones de la parte de los dominios autosplanes sí es totalmente simétrico la parte que asumaba que tenía que ver con los dominios de clausura acá va a restar en este pico que está acá ¿y por qué? porque en el producto escalar que tenemos acá esto cambia de signo debido el producto cambia de signo debido a que cambia de signo la dirección de los momentos de clausura el momento magnético está apuntando para el otro lado quiere decir que este efecto que nosotros vemos de asimetría en los picos de Bragg está relacionado directamente y se puede atribuir directamente a la existencia de dominio de clausura estoy viendo si hay algo más para decir acá estamos bien bueno acá algunos pequeños ejemplos por ejemplo esto es hecho con UF una vez que nosotros medimos esto eventualmente la cantidad de mediciones que teníamos no fue la suficiente para poder deshacernos si quieren de hacer una simulación con códigos micromagnéticos para ver qué sucedía por ejemplo podría habernos ayudado hacer esta rocking curve a diferentes ángulos en el ángulo de incidencia de los rayos X para tener una especie de efecto de tomografía por otro lado también estamos viendo solo en lo que se llama la configuración de reflexión donde se complica mucho más la determinación de los volúmenes de las fracciones de volúmenes de los dominios por ejemplo Samuel que es un experto en esto él hasta ahora había hecho todo en transmisión donde las películas delgadas se crecen sobre un sustrato transparente entonces yo puedo ver tanto la reflexión del film como la transmisión eso mejora muchísimo la determinación de los volúmenes pero bueno hicimos lo que pudimos con lo que teníamos así que lo que hicimos una vez que teníamos las mediciones o usar las simulaciones de UNF para recrear la situación del experimento ¿bien? bueno acá podemos ver que cambiando por ejemplo el espesor de las capas cambia la periodicidad de la red efectivamente ahí vemos cambios en la posición de los picos de Brack obviamente porque esto determina la periodicidad espacial del sistema de los dominios en tiras también lo que podemos ver es que cambiando el ancho de los dominios magnéticos cambiando el ancho de los dominios lo que tiene que ver con la fracción de volumen y auto-spline o sea que son estas cosas para ver a qué es sensible nuestro experimento y bueno haciendo esto que les dije que fue comparar con simulación micromagnética llegamos realmente no es una muy buena determinación ni mucho menos es que la fracción de volumen que teníamos de dominio fuera del plano estaba en 30 y un 60% de la en la superficie ¿no? de este de los dominios en la superficie que básicamente es de clausura y de fuera del plano bueno estos son los cálculos micromagnéticos que hicimos con UNF que también usamos para las para simular los espectros de de fracción magnética ¿sí? como verán esto es bueno el que se los mostré antes el estado saturado el estado en remanencia como pudimos ajustar la curva de estresis ¿sí? bien encontrando este estos valores de usando la magnificación que habíamos medido ¿sí? y suponiendo esta esta capa esta anisotopera perpendicular que va a estar cercana a la experimental que más o menos anda por este 4 por es a la 5 ¿bien? así que estábamos bastante convencidos digamos que lo que estamos calculando micromagnéticamente está obvio bueno y ahora vamos al magnetotransporte entonces partiendo de la estructura magnética que habíamos hecho por por UNF ¿sí? esto lo que hicimos es bueno vamos a suponer que tenemos un régimen difusivo un régimen lineal en la en el magnetotransporte que parecía razonable ¿sí? por las longitudes características que teníamos de camino libre medio que anda alrededor de los por debajo de los 10 nanómetros y después por el tamaño de los stripes que eran típicamente por arriba de los 30 40 nanómetros de las paredes de dominio ¿sí? podíamos tratar de resolver esto que obviamente dijimos bueno vamos a hacerlo por elementos finitos usamos el console acá nos ayudó estuvo involucrado Marcelo con todos estos cálculos que llevaron bastante tiempo hasta que pudimos ver el tema bien de las grillas para poder simular todo y bueno la cosa es que conseguimos estructuras magnéticas para diferentes campos aplicados y estamos viendo cuánto resistencia nos daba con el UNF comparado al que nosotros teníamos experimentalmente bueno como lo podemos ver los calculados son los que tienen los cuadraditos ¿sí? lo que se ve a 300 Kelvin que es todo lo que está en rojo lo que vemos es que tenemos el UNF o sea los datos sacados de la parte micromagnética simuló razonablemente bien lo que tenía que ver con la magnetoresistencia observada en la configuración perpendicular la corriente perpendicular a los stripes atribuyendo que esto lo que nosotros podemos estimular acá tiene que ver con efectos de magnetoresistencia anisotrópica bien o sea que podemos decir que la contribución grande a eso parece ser de este efecto de magnetoresistencia ¿sí? pero fíjense en la configuración paralela a los stripes ¿sí? fíjense que a 300 Kelvin el comportamiento es este que está acá en la línea punteada ¿sí? y lo que yo veo con las simulaciones a partir de considerar solo un efecto de anisotrópica de magnetoresistencia anisotrópica me da un signo totalmente cambiado o sea me da lo que yo veo a baja temperatura ¿sí? en la configuración paralela del plano a los stripes ¿está bien? o sea que claramente yo esto no lo puedo o sea ni siquiera ya es una cuestión cualitativa no es una cuestión cuantitativa o sea la fracción de volumen que yo tengo adentro del material ¿sí? es muy diferente a la que yo habíamos calculado por ese modelo muy simple que habíamos hecho ese modelo de juguete ¿sí? realmente la fracción de volumen de los momentos fuera del plano es mucho mayor ¿sí? que la fracción de volumen de los dominios en clausura ¿sí? o sea que ese efecto para poder atribuir a la magnetoresistencia anisotrópica este efecto de cambio de volumen realmente estamos seguros que no puede ser así tenemos que tener en cuenta para esto bueno una de las opciones si quieren es ver que pasa con lo que se llama la anisotropía la magnetoresistencia intínseca ¿sí? esto es una magnetoresistencia que esto está en debate hace un montón de tiempo una magnetoresistencia que solo sucede cuando tengo la aparición de una pared de dominio ¿sí? y yo no se lo puedo atribuir ni a una magnetoresistencia anisotrópica ni a una GMR ¿sí? a una magnetoresistencia gigante ni a una magnetoresistencia de Lorenz ¿está bien? nosotros en el paper este que salió ahora ¿sí? y que discutimos esto que les acabo de contar no hicimos eso bueno esto puede ser algo intínseco de la pared de dominio pero no se le puede atribuir a ninguna de estas manantoresistencia el tema que para saber bien esto ya hay que meterse con aparte que dependa de temperatura ¿no? o sea depende claramente de temperatura hay que meterse calculo yo hacer una parte teórica que tiene que ver con el scattering con los electrones con la densidad de estados o sea básicamente hay que estudiar en profundidad la estructura de bandas ¿sí? y ver como los tipos de relajación de scattering cambian con la temperatura bueno entonces vamos con las conclusiones estamos justo en tiempo podemos verificar experimentalmente la existencia de dominio en clausura en películas delgadas estimamos una fracción de entre 30 y 60% de dominio fuera del plano en la superficie el resultado de transporte las simulaciones micromagnéticas de los cálculos de elementos finitos indican que el aumento de resistencia que cuando la corriente fluye para allá de las franjas no previene el efecto de AMR ¿sí? también han descartado la GMR la L la de Lorenz la gigante también y aparece como plausible digamos la contribución intrínseca de las paredes ¿sí? de los dominios y que tiene que ser dependiente de la temperatura por los efectos que estuvimos viendo bueno gente eso es todo a ver que bueno pongo esto share así los veo Julián gracias muy buena charla la pregunta es en la primera transparencia o una de las primeras que mostraste que se rotaban las paredes en ese nature con corriente ¿cuál es? quería saber ¿cuál era el mecanismo de interacción entre la corriente y la pared de dominio? y otra cosa cuando hacen todas las mediciones de magnetoresistencia la corriente siempre es algo muy chiquita comparado a esa corriente que puede afectar a la pared de dominio o sea uno puede imaginarse que la pared está siendo afectada solo por el campo y no por la corriente esas dos cosas que creo que están juntas mira un poco nosotros bueno cuando salió este nature con Mara obviamente nos pusimos a a tratar de de entender un poco más lo que está sucediendo en esa en esa rotación y la verdad que en el nature está bastante poco explicado diría que no no he entendido mucho la verdad que no 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 sabemos bien así hicimos algunas cosas con los dedos pero hasta ese momento no nos dimos cuenta de qué es lo que estaba pasando pero no la realidad que no no sabemos bien cuál es el efecto vos Mara te acordás un poquito más de eso te acordás un poquito más de cuando lo estuvimos discutiendo eso si vos ves las corrientes que hacen falta para desplazar para el dominio en metales las densidades de corriente son muchísimo no sé 10 órdenes de magnitud altas él ponía ahí 25 miliamperes decía para que ver el tamaño no claro son en miliamperes por supuesto sí sí o sea no no te puede dar datos porque no es densidad de corriente eso es simplemente un número que quedó ahí digamos pero sí la verdad que el mecanismo hasta donde nosotros vimos en el Nature no era para nada claro la cosa es que subís la perillita de corriente y en algún momento se te dan vuelta eso es lo único que saben sí eso es lo único que saben y en cuanto a la muestra esa la corriente estaba pasando por la muestra o por algún buffer layer o algo así no 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 hasta donde yo entiendo por la muestra sí sí por la muestra ok bueno gracias igual son buenas preguntas Javier que bueno la verdad que habría que ver si en este año que pasó de ese Nature apareció algo más sobre eso este año pasó una cuarentena la verdad que bueno sí pero los chinos se iban laburando eran chinos este la verdad que está re interesante ese Nature siempre tuvimos la idea de hacer eso pero bueno igual lo vamos a seguir haciendo ¿no? sí gracias Julián más preguntas si hay alguien que quiere hacer una pregunta digamos suponete que vos fijate las dos primeras gráficas que pusiste las gráficas que pusiste bueno a ver no se escuchó nada no sé quién está hablando no sé quién está hablando voy a compartir de nuevo es Mario Paselli me parece Mario arrimate al micrófono ah si querés bueno puedo claro por esta vez me van a perdonar pero la próxima voy a levantar el volumen y no se te ve nada la cámara esa tampoco andate para arriba ahí estoy en la primera bajo una dale la primera sí otra más tengo que bajar sigo bajando acá estamos acá estamos ahí me gustó fíjate una cosa interesante que me va a mí me parece interesante bueno primero te comento que el seminario me gustó mucho en segundo bueno gracias fíjate qué pasa con la curva anaranjadita de abajo si vos lo mirás en dos gráficas distintas pareciera que es una especie de a la temperatura que estés no varía eso quiere decir algo claro vos decís la gráfica esta yo lo puedo de alguna forma independizar de la temperatura de la misma forma en las dos configuraciones sí es esa que es picuda la otra se vuelve los pajaritos esta si vos no quiero ser demasiado poético a eso me refiero hay una curva prácticamente permanece invariante a pesar sí digamos tiene la misma temperatura a pesar de las configuraciones permanece de la misma forma ahora sí ahora te entiendo sí quiere decir con respecto a lo que estabas comentando en temperatura y la digamos y la configuración de dominios o querría decir porque eso es teórico sí totalmente mira acá este aparentemente la resistencia que este destrezca con el con los dominios con el campo aplicado parece significar si nosotros esto lo combinamos nosotros calculamos con modelos micromagnéticos que es la última parece significar que esto es un comportamiento más bien de AMR ¿sí? esta azul que estoy mostrando acá es cuando la corriente fluye para los stripes a 100 Kelvin ¿sí? fíjate que está bastante cercano aunque hay un error obviamente con lo que fue calculado ¿sí? por este cálculo micromagnético ¿sí? y lo mismo sucede con con la corriente paralela perpendicular a los stripes ¿sí? yo veo esas dos cosas aparentemente lo que o sea y ahí están pegando bastante bien los experimentos con los cálculos esto aparentemente estaría diciendo la mayor contribución a a la magnetoresistencia viene de la anisotropía perdón de la magnetoresistencia anisotrópica ¿sí? y lo que tenemos que entender es sobre todo cuando la corriente fluye paralelo a los stripes ¿por qué cambia de signo? ¿por qué es cualitativamente diferente? eso es lo que eso es lo que no lo que no sabemos digamos ¿sí? algo más para sumar y unas medidas que hicimos que vamos haciendo de a poco es que también medimos otros sistemas con stripes por ejemplo permaloy hierro hierro con nitrógeno implantado hierro platino todos muestran stripes todos tienen este mismo comportamiento cualitativo se ve a temperatura ambiente ¿sí? o sea no es un efecto de esta sola muestra realmente es algo hasta ahora de las muestras que todas vimos que se presentan en todas las muestras una consultita Julián ¿estos experimentos los hicieron en muestras más delgadas que no tienen stripes para ver qué se ve? ¿qué hicimos? no me acuerdo de eso así detallado lo hicimos así detallado en una sola muestra habíamos hecho repetimos en otra pero ahí podrías descartar si se observa lo mismo que haya un efecto de paredes de dominio no lo vimos eso no se ve este efecto en muestras más delgaditas sin stripes no, no, no no se ve para nada ese efecto vemos algo bien magnetoresistencia anisotrópica de hecho fijate vos yo lo puse en el paper pero nosotros podemos medir la magnetoresistencia anisotrópica cuando la muestra está saturada ¿sí? ¿está bien? por ejemplo en estos casos de acá y ahí vimos el comportamiento de magnetoresistencia anisotrópica o sea el material sin dominio sería eso con los momentos magnéticos apuntando todos en una dirección digamos ahora uno podría pensar bueno ¿qué pasa con dominios no stripes? a ver si se ve este mismo efecto bueno eso habría que verlo eso sí habría que verlo es interesante lo podríamos hacer con las muestras que tenemos en el laboratorio de hierrogalio que no tienen stripes creo que Cintia había levantado la mano gracias por la charla Julián muy interesante gracias venía por el lado de algunas cosas que estaba preguntando Alejandro tengo un par de preguntitas por ahí son medio sencillas ¿los dominios son netamente ferromagnéticos o existe alguna posibilidad de que haya una componente ferroelástica? digo por lo que vos mencionaste acerca de la diferencia entre las muestras crecidas por spattering y las crecidas por MBE bueno es una buena pregunta Cintia bueno lo primero que sabemos es que la estructura adentro del material como se acomoda el gallo y el hierro no es lo mismo cuando es crecido por MBE que cuando es crecido por spattering lo que vimos cuando es crecida por MBE esto ya va a otros los trabajos que hicimos antes uno parte así a grosso modo que es una aleación sustitucional o sea el gallo va ocupando correspondiente a la concentración que tenga algún sitio del hierro de forma sustitucional ¿está bien? en principio uno supone que eso es al azar ¿está bien? y eso se llama la estructura tipo A2 ¿bien? eso está bastante muy reportado pero lo que se ve también es que cuando yo crezco este tipo de sistema hierro-galio eso no sucede que sea todo A2 sino que a veces se clasteriza y se forman regiones de la muestra donde el gallo sí está acomodado ¿sí? y forma cadenitas o sea al gallo le gusta estar a segundos vecinos de otro gallo ¿está bien? y eso se llama la estructura B2 y eso ya te da eso también lo vimos en un paper hace un tiempo en la tesis de Mariana eso ya te da una anisotropía perpendicular ¿sí? y eso sería el origen de la anisotropía perpendicular en estas muestras ok y eso explica la periodicidad que ves cuando rotas cuando aplicas la corriente y logras rotar los stripes en el plano la periodicidad que obtienes siempre es la misma por estas cadenitas que vos decís que se están formando bueno sí esa también es otra buena pregunta ¿por qué? porque en este tipo en esta muestra tenemos 20% de gallo ¿sí? eso quiere decir que la muestra básicamente es anisotrópica en el plano ¿está? pero en realidad cuando metemos menos gallo aparecen esas cadenitas de gallo también ¿sí? en menos cantidad aparece una anisotropía perpendicular más chiquita aparecen los stripes pero hay anisotropía en el plano y ahí sí el patrón de stripe cambia a medida que rotas eso lo tenemos medido pero todavía no escribimos nada porque hay que hacer los cálculos tenemos que hacer cálculos de UNF con eso proponiendo un sistema así pero con una anisotropía perpendicular anisotropía en el plano que increíblemente no está reportado por más que parezca simple y te hago si no les molesta te hago una segunda preguntita cuando vos contás cuando vos contás lo que observás en esta medición con rayos X en modo dispersión digamos vos haces la interpretación en función de los dominios de clausura superiores pero dependiendo de la penetración de los rayos X eventualmente te encontrás con la interfaz inferior que te da el efecto contrario ¿no? sí en principio puede dar el efecto contrario pero está muy reducido por lo que tienen que penetrar los rayos X adentro del material vos pensás que tiene que ir hasta la interfaz de abajo rebotar y volver a salir o sea que hay una diferencia intensiva pero sí atenuado posiblemente ellos se tienen cuenta cuando hacen los cálculos por eso cuando se mide en transmisión es mucho mejor esto porque vos podés tener el efecto mucho más no sé si si más controlado pero sí tenés mucha mejor sensibilidad a los cambios de los volúmenes a las fracciones de volumen cuando haces en transmisión muchas gracias de nada alguna pregunta más una preguntita yo Carlos no no importa digamos el camino libre medio acá como es la cosa porque no se ve GMR porque el camino libre medio es mucho menor que mira lo que dice la anécdota es que alguna vez Fert después de haber descubierto la GMR se entró de la existencia de estos materiales digamos y le dijo a los tipos que vieron esto que midan magnetorresistencia porque él pensaba que iba a aparecer una GMR está bien de hecho el primer PRL reportando magnetorresistencia en este tipo de materiales los tipos dicen que es GMR está o sea que bueno que realmente era algo plausible a medida que fue pasando el tiempo se dieron cuenta que para tener una GMR tienes que tener la interfase tiene que ser más abrupta el camino libre medio de los electrones está bien dependiendo de la temperatura obviamente de estas cosas y acá justamente no sucede eso la interfase entre dos dominio magnético es muy poco abrupta en ese sentido estamos hablando de 30 40 nanómetros y el camino libre medio que ellos están los 9 nanómetros o un poco menos dependiendo de la temperatura claro entonces está descartada la GMR se descartó en otros sistemas tampoco no tampoco en principio si te vas a muy bajas temperaturas que el camino libre medio aumenta bueno eso habría que ver a ver cómo aumenta el camino libre medio y cómo y cómo se comporta también el patrón de stripes no 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 medimos no llegamos a medir este a Helio pero bueno es una de las ideas si lo podemos hacer digamos o sea con mucho fuerza lo podemos hacer en nuestro imán este o ir a medir con un speed que tengan la facilidad para medir transporte este ahí lo podemos hacer fácil es un material es un material desordenado tampoco sé cuánto tampoco va a aumentar demasiado el camino libre medio en principio sí, sí, sí exactamente, no sabemos cuánto cae entiendo ya que el hierro en principio no elegiría el hierro gallo por ejemplo, ya en sí es un material muy desordenado debido a cómo se introduce el gallo en el sustrato en la matriz, ¿no? pero sí podríamos intentar con permanencia